¡Suscríbete al canal! Están arriba, güey ¡No! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Soy yo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya lo bajé! ¡Muerto! ¡Vos su madre! ¡Eso, perro! A lo mejor no tiene nada que hacerlo y... ¡Ajajajajaja! Me acabo de chingar a un güey ahorita, perdón. ¡No más me lo puedo matar! ¡Eh! ¡Bajé a un güey con la granada! ¡Ahí está abajo güey! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Ah, güey! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Quien! ¡Quien? ¡Quien! ¡Quien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Quítate, píter! ¡Ale! ¡Ale! A huevo, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha No mames, me trae un gotito, disparale wey Me tupé, wey Reviveme, reviveme, cabrón Pues es que wey, me estaba pegando y no podía Ay, no mames, se puso a cargar Ok, veo gente, veo gente Ya vete, yo también Me vieron Sí, ahí están, están en este, aquí a Northwest, en las casas que están aquí luego Sí, sí las vi Yo estoy cuidando a ver si no se van por atrás, eh Ya me vio, ya me vieron creo, wey Sí, se van y por atrás, wey, lo más seguro Sí, vienen, ya vienen, ya vienen ¿Se regresó, se regresó? Pura cabeza le di, wey, me bajó alguien, wey Alguien más me bajó ¿Dónde? ¿Dónde? Lo bajé y me bajaron No sé, wey, voy a bajar las escaleras, wey Espérate, espérate Ay, ya lo vi, que verga ¿Dónde estaba? Corre, corre, corre Ya estoy O sea, ya están hacia 280 y 300 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi En el árbol y a la izquierda está otro Sí, sí, ya Sí, ya Voy a revivir a Melchor Sí, sí, sí Ahí van, ahí van, van a rematar a Melchor Vienen por mí, vienen por mí Por el fuera de la puerta, de la pared Ahora el hijo de tu puta madre A Melchor, no me lo tocas Ahí va el otro, ahí va el otro Ahí quédate, Melchor, no te salgas, no te salgas Ahí quédate, cúbrenos, wey En el carro, en la troca, en la troca está, eh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Se fue por el lado izquierdo de la pared Va por ti, Gutiérrez Mete, salte, Melchor Cayó, cayó, cayó Bien, lo revivo Cayó, el otro, el otro No, 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 Barrezuca, de aquel lado Ya vi, métete Dale, dale, dale Ahí, ahí quédate Lo tengo yo, wey, los tengo cubiertos Sí, 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 gracias, gracias Tírales y nos vamos para donde está este wey Cúrate rápido y nos vamos hacia donde está este wey Hay otro wey allá, Gutiérrez, en 275 Por las casas ¿Hay otro? Sí, lo acabo de ver Yo lo maté Otro wey, te lo juro que es otro wey Lo acabo de ver, wey, no es mamada Pues yo maté al que se fue entre los árboles No, hay otro wey Ok Ahí está, ahí está, ahí está, mira Acá está Está en la esquina de la casa Ok Por atrás Ok, ok Le estoy tirando nada más para que no salga Le pegué unos, le pegué unos Buenísimo este, joven, ese muy bien Bien defendido Va a estar acá en la otra En la otra esquina Lo maté Es todo, bazooka, es todo, cabrón ¿Jero solo? Sí, murió en el instante ¿Tienes oír eso? Esa es la gente La gente, esta la Esta la Esta la Esta la Ok, estoy tirando, chicos Estoy tirando, chicos Necesito ayuda Necesito ayuda Ok, uno de abajo Está tirando, está tirando Sí, ya lo vi, ya lo vi I know, I know I know Es solo uno Es solo uno I hit 3, guys I hit 3, guys I hit 3, guys Behind that, behind that, folks Oh, fuck, no me lo puse Be careful ¿Tienes ese güey que está ahí recargando la pared? Se murió Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Covertirnos, covertirnos Está de aquí Está de aquí Estoy tirando De ahí, de ahí Están huyendo a ti Están huyendo a ti Están huyendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Bien hecho, bien hecho, chicos Bien hecho, bien hecho, chicos Bien hecho, bien hecho, chicos Ya lo vi, ya lo vi, aquí están Muerto, ahí están arriba, a rojos En 2.30 Ahí por los astros, Ocom Arriba tenemos un güey, arriba, en el piso de arriba Como dijiste ¿Dónde está? Arriba, acá con nosotros Acá, mira, les dije, cabrones ¿Dónde, güero? ¿Dónde, güero? Arriba, arriba, arriba en el pecho Ya lo vi, ya lo vi Lo maté, lo maté, lo loqué, lo loqué Ya los vi Mira, se los va a cargar la verga Tírale, tírale Se los cargó la verga solo, ¿ya viste? Tienen que venir, güey, tienen que venir Ahí van, güero, ahí está, tírale Es uno solo, güey Sí, tírale, tírale Cúrate, cúrate Es uno solo, güey Lo podemos matar, güey Lo podemos matar, es uno solo No lo dejes de ver Ahí está, güey, atrás de los tubos Ahí está A huevo, a huevo, a huevo Ganamos, güero No entendí nada, güey, por el gritarle de bazooka No subo esos nuestros, bazooka, ¿eh? Ya, ya Ahí va, ahí van Ok, espérate Ya pégale tú uno y otro No, 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 espérate, espérate Se van a subir Ah, cabrón, el tigre, ¿en qué está jugando, güey? Ah, en su play Oh, ¿ya tienen dos plays? Sí, él es de sus morros, se lo compró a sus morros Pero luego está él, ¿no? Ya, güey Tú uno y yo otro No, espérate Ok, yo al negro, yo al negro y tú al de abajo Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Eso! ¡Huevo! ¡Chócala, perro! ¡Chócala, perro! ¡Chócala, güey! ¡Chócala! ¡Chócala, chócala! ¡Quítate el arma! ¡Quítate el arma! ¡Quítate el arma! Aprieta el R2 ¡Una, dos, tres! ¡Chócala, perro! ¿Dónde está? ¿Lo viste? Sí Conmigo viene uno A ver, vamos a subir el segundo piso, güey Porque ya viene aquí conmigo, creo Y trae escopete Tengo una puta pistolita Así me va a coger A menos de que encuentre un arma buena Antes de que ese puto venga ¡Ah, cabrón! ¿Te está tirando a ti? Lo maté Lo baje Aguase, te llega uno, eh Te llega uno, creo, güey Ten cuidado ¿Dónde está el vato que te tira, güey? Ya, los maté A los dos ¿Los dos? Verga A los dos Baje uno Baje uno, eh El otro no sé dónde esté, güey Pero baje uno ahí arriba Yo no aventé la granada Fueron ellos, yo creo, güey ¿O fuiste tú? Ahí fueron Arriba, güey Aquí están No, güey Deja que veas como lo maté, güey En las repeticiones Bien hecho, bien hecho Acá se oye, güey, pero Ah, pensé que era... Ahí está, ahí está Aquí está, aquí está No lo veo Abajo Bien, bien Buenísimo, güey, buenísimo No mames esa madernicia Oye, güey Está buenísimo No, no, no No, 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 no Corre, corre, ármate ¿Ya te estás armando? Ya mate uno Aguas, aguas ¿Quién te está disparando? Ya, lo vi, ya lo vi Sigues Huye, huye Gracias a tu madre Agüevo Abajo Ya está abajo Ahí viene, ahí viene Oh, güey Se la tiraste arriba, güey ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Verga, güey Me tapa el gas del carro ¿Dónde está? Aquí dentro Abajo de ti, abajo de ti Caerle por la ventana ¿Por la ventana de qué lado, güey? Yo estoy aquí Por la ventana Eh, por ahí, por ahí, por ahí Baja por ahí Y por la ventana Se mata por la ventana, güey Ok, voy por él, voy por él Bien, güey Eso ¡Gracias! ¡Gracias! Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo güey? ¿Se te metió? ¿No viste que estaba adentro? Yo le estaba pegando nomás que me quedé sin tiros. Voy a guardar el video, luego te lo enseño. Y yo también lo voy a guardar, perro. Mira, mira. Se van a matar, se van a matar. Disparen, disparen, disparen. ¿Dónde? Al norte, al norte. Ya vi. Buenísima. Buenísima. Eso es todo. ¿Dónde estás? Ya te vi. Muerto. Lo bajé. Lo bajé, güey. ¿Quién me dispara? Ah, le están tirando de ahí enfrente. No, yo soy. Soy yo, yo te tiré. Ahí hay uno, ahí hay uno abajo de ti, güey. Sí, ya lo vi. Yo no traigo balas, no traigo balas. Me los gasté con tu mono. Bien. Lo mataste, ¿da? Sí. Me bajó, me bajó. Verga, güey. Verga, corro, 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 corro. Tengo 10 tiros nada más, güey. Ahí está, ahí está en la esquina. Ahí está en la esquina. Tengo 10 tiros. Güey, me está curando, me está curando. ¿En cuál esquina está, güey? Aquí, aquí. Por fuera o dentro? No, por dentro. Por dentro. Aquí, donde lo vas a ver. Ahí, asómate, asómate. Ahí lo vas a ver en contraesquinado. Contraesquinado. Ahí viene. Ahí está la ventana. Ven, corre, revivime. Ya cayó, ahí brinco. Sí, no nos ha visto. ¿Sí lo hice? Aquí anda, aquí anda. No lo veo. No lo veo. Ni yo, güey. Te alcanzé a levantar, güey. Ni yo, güey. Qué hijo de su puta madre. Mi compa no le pegue. Eso, cabrón. ¿Voy? Ah, cabrón. ¿Dónde? ¿Dónde? Enfrente. En el edificio de construcción. Acá enfrente a 170. Allá enfrente. Estoy buscando un arma, güey. Porque no tengo nada. Ya tengo granadas. Me hubieras dado un arma, culero. A la verga. ¿Dónde están los vatos, güey? Ahí arriba. Ya les pegué unos putazos. Mira, están bajándose. Están bajándose. Se bajaron, güey. Muertos. Qué fuerte sal, vato. ¿Los dos están muertos? No, uno. Ya lo vi. Ah, la verga, güey. Casi me mata hasta arriba, ¿eh? ¿Ya lo viste? ¿Hasta arriba? Ya lo vi. Hasta arriba, sí. Mete un buen vergazo, güey. Muerto. ¡Hecho, tú! Hija de la verga, güey. Y sin mira, güey. Estas son las que hay que guardar. A ver, mutee a la verga ese, güey. Sí, yo también. No me dejaba escuchar. O sea, como el güero, güey. Se escuchaba doble mi voz, güey. Ajá. Ya no tenemos gente atrás, creo, ¿eh? Aquí por... Parece que no. Por norte, por norte. Y allá arriba, ¿qué onda? Sí. Acá en el cerro, acá en el cerro. Por NW. ¿NW? Y tenemos que ir hacia... ¿Ya viste? Hacia el cerro de allá, güey. ¿Nos movemos de una vez? No, fue el cerro. Espérate, güey. Aquí está cerca el punto. Aquí está cerca el punto. Viene gente cruzando, güey. Aquí por 105, güey. Mira, ahí por el árbol. Ya los vi. Allá va por los árboles que están... Ay, no, 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 no. Ay, güey. Estoy tirando con el puto Beryl. Me lleva a la verga, güey. Con razón no es latino, güey. El otro batón se quedó, güey. No lo veo yo. Se va al pinto, güey, ¿eh? Ok, tenemos un bato acá. Vente, Bozuca. Lo de esos güeyes ya, güey. Mira, acaba cruzando un güey y va hacia el camino, güey. Ya. Hacia 220, míralo. Güey, pero tenés que te encuentras. Te digo. Ok. Ya. Aguas, ¿de dónde? No sé, güey. De atrás, güey. Te lo digo. Allá enfrente, míralo. Ey, ok. Avanza, avanza, avanza. Corre, corre, corre. En el gas, en el gas. Oh, hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. Ya se, güey, ya nos vieron. No, ya estoy muerto yo, güey. Puta madre, güey. El vato que está en el gas, güey. Hijo de su perra madre, güey. Tú corre, corre, corre al árbol. Corre al árbol, corre al árbol. En el gas del medio, güey. Ya lo vi, ya lo vi. Ay, quédate en el árbol eso, güey. Quédate, yo te voy diciendo dónde están. Ya se le va a acabar su gas, güey. ¿Ya lo viste ahí? Son dos, dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos, bazooka. Te tiraron granada, güey. ¿Fuiste tú? No, yo. Ahí, quédate. Esa me cayó, y el puro vergaso, güey. El puro vergaso me cayó esa, güey. Me van a quedar a rematar, güey. No, 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 corre, corre, corre. Ay, güey, justo a tiempo, güey. Gracias, bazooka. Aunque no tengan granada, güey. Esa es fiel. Puede, tal vez, de la izquierda. Corre, y al árbol. No, me voy a curar, güey, y de aquí me muevo. Bueno. Ya se movieron. Ya vi. Voy a correr al otro árbol, güey. Kit médico, kit médico. ¿No tienes botiquín? Sí, sí. Ok. ¿Lo quieres? No, 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 yo tengo uno, güey. Me queda uno. Yo te preguntaba a ti. Me queda uno. Ok, ¿nos cruzamos o qué? Tengo otra granada de uno. Yo voy a tirar uno también yo, güey. Avientala. Dime dónde y luego yo la aviento más allá. Ah, su puta madre, güey. Me equivoqué, fui yo, güey. Mira, para dónde vienen estos güeyes. Correle, güey, porque ahí viene el punto. Ahí, y el otro tú más adelante, güey. Estamos dentro del punto ya, güey. Ya no te muevas, bazooka. Estamos dos contra dos, güey. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá va arriba, güey. Allá va en 105 al sur. Va subiendo la loma, güey. Al sur. Mira. Exactamente al sur, güey. Ya cayó, güey. Falta el otro, güey. El otro está por acá, güey. Ya lo vi. Estás tirando, me estás tirando a mí. No soy yo. Estás tirando otro vato de abajo, güey. Tírale, tírale, bazooka. No lo veo. Está abajo. ¡Ah, güey! Bien. Eso, güey. Eso, cabrón. Eso. La venganza, ya me sentía de la verga. No podemos ganar. Bien, bazooka. Cuatro. Matamos cuatro los dos, ¿eh? Uno yo, güey. Yo cuatro. No, bien. Cinco. El cinco por ciento. ¡Es todo, cabrón! ¡Ah, bien! Hasta que finche bazooka finalizas una. ¡Ahora!